El emprendimiento de mujeres migrantes provenientes de Colombia que se establecieron en Tijuana fue captado por los ojos de un grupo de estudiantes de comunicación y publicidad del CUT Universidad Campus Oriente. Larisa Domínguez, quien dirige y produce el documental El Néctar de Colombia, Migrantes, Éxito y Sabor, compartió que el proyecto que inició como un trabajo escolar próximamente será proyectado en el Centro Cultural Tijuana. Tijuana ha sido la cuna del migrante, entonces nos decidimos enfocar más como oye, estamos en Tijuana, es una ciudad fronteriza, ¿por qué no hablamos sobre migración? Y pues nos enfocamos en Colombia. Y el equipo está conformado mayormente por mujeres y se nos hizo interesante como la señora Marta es una mujer migrante, emprendedora y sobre todo exitosa. Y pues que llegó aquí a Tijuana, literal, con una maleta y un sueño, nada más. El documental retrata el día a día de Marta Becerro, mujer colombiana y fundadora del restaurante Néctar, ubicado en la Colonia Postal, espacio donde da trabajo a otras mujeres migrantes y con el que busca compartir su cultura gastronómica. El documental va enfocado en cómo inició Néctar, cómo la señora Vicky, que es la mamá de la señora Marta, abrió la puerta, fue la primera en emigrar. Los invito a que lo vean, es un documental muy bueno y creo que es fácil, fácil de entender. Hablamos sobre lo que es migración, sobre el empoderamiento de la mujer como empresaria, como mamá, como esposa. Y finalizamos con qué es lo que le hizo diferente a la señora Marta, una migrante, para tener éxito aquí en la ciudad. La presentación del documental se realizará el sábado 9 de diciembre en la Sala de Lecturas del SECUT en punto de las 6 de la tarde. El acceso será sin costo. Quienes participan en este proyecto esperan colocarlo en diversos festivales para dar a conocer estas historias de vida. Nos han invitado a como festivales, nos invitaron al Festival de Colombia en Casa de Migrante. También estamos como ahí pensando, pero ya sería cuestión de hablarlo también con la protagonista del documental, la señora Marta, de meter el documental a una convocatoria de la ONU que habla sobre migración. Entonces estamos también pensando adaptar el documental a ciertos formatos, como por ejemplo los subtítulos en inglés y en español. El equipo de trabajo está conformado por Elisa Medina como cámara ingeniera de audio, Angélica Fierro en la edición, Luis Pérez en segunda cámara y Fernanda Peña como coproductora. Además del docente Israel Jacome, quien les instruyó durante los cuatro meses que duró la producción del documental. Con producción de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Muriel Saucedo. Gracias. 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 Gracias.